Te lo perdiste Si tu silba yo silbo, entonces silba Bueno, 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 ya estamos aquí, ya estamos directamente Vamos a intercambiar los roles Toma el micrófono vos, Vicky, que vas a relatar A ver si Pia está capacitada para hacer Dede tanto que se las critica Las veces, en este caso, a vos Y se los cambia ¡No! Las veces, en este caso, a vos Y se los cambia ¡No! Bueno, ya Se ve divertida Claro Con ustedes, tanta para todo el mundo ¡Mery! ¡Adelante, Mery! Guardián de la puerta del amor Déjame entrar Palpitantes de amor y de anhelo ¡Basta, por favor! ¡A la madre le veemos la voz! ¡Cuál si fuera un estruendo radiante! No sabe ¡Mamá! 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 Yo, la verdad de artista, mi amor No te veo nada ¡Te lo perdiste!